¿Qué hace que una molécula presente una afinidad por una sustancia u otra? ¿Cómo puede aportar el entendimiento de este comportamiento en la creación de fármacos? Estas fueron algunas de las preguntas que se cuestionó William Zamora, investigador de la Escuela de Química de la UCR, al realizar su tesis de doctorado en la Universidad de Barcelona, España. Dicho de manera sencilla, lo podemos ver con el ejemplo más sencillo de todos, que es cuando mezclas aceite y agua, ves una separación entre ellas y bueno, el estudio mío, más en la parte molecular, era ver cómo una molécula en esa interfaz entre agua y aceite tiende a irse más hacia el agua o más hacia el aceite. Esta investigación es de gran relevancia para la creación de nuevos fármacos, esto de la mano de la inteligencia artificial. Poder utilizar todos estos valores de datos que tenemos sobre cómo una molécula se siente afín al agua, cómo una molécula se siente afín a ambientes grasos, todo esto, meterlo en una computadora mediante algoritmos matemáticos de, por ejemplo, inteligencia artificial, para poder expresar y tener un, por decirlo así, un valor exacto de estas descripciones que queremos obtener, para que sirven para obviamente el diseño de fármacos, para dar guías hacia cuáles fármacos pueden ser más funcionales o cuáles moléculas pueden después pasar a una siguiente etapa para poder ser desarrollados como futuros fármacos. Muchas de las sustancias que son más afines al agua se supone que son más afines hacia ambientes como la sangre. Mientras que las otras sustancias que son más afines como el aceite, se pueden permear o inceptar en membranas biológicas o en proteínas. Esto básicamente puede llevar a cabo una respuesta biológica importante como, por ejemplo, la inhibición de una sustancia patógena. Estudios como el de William, llevados a cabo gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR o AICE, permiten la representación de nuestra universidad en el ambiente internacional. ¿Y a la sociedad en general en qué estamos ayudando? Pues básicamente en poner a nuestro país en un lugar, ver que los fondos que se invierten en la Universidad de Costa Rica son fondos que realmente se utilizan en cosas buenas, en el avance de la ciencia, en el conocimiento y la cultura de la sociedad y también pues en el avance de la ciencia. Sin duda esto es muy importante y que a veces es difícil que se entienda en ámbitos políticos. No obstante, la ciencia básica es sin duda el avance de muchas sociedades y eso está claro en países avanzados. Esperemos que nosotros continuemos por ese camino.